Cuando me muera Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis labios pensamientos Empieza los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Y es que yo se quiera tanto Y no lo puedo olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo Cuando al fin vuelvo De mis labios pensamientos Empieza los sufrimientos Empieza los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Y es que yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Con eso